Continuamos con más de The Comic Show, hoy estamos en un programa especial de Batman, un personaje que nos pidieron muchísimo y que a nosotros nos encanta, bueno, es mi favorito, entonces soy muy contento con este programa. Pero sigamos, estábamos con el origen, ya vimos un poquito lo que fue la creación, vamos ahora sí ya con el cómic. El Detective Comics se sigue publicando, pero ya en 1940 aparece la Batman 1, incluyen personajes muy importantes, bueno, ya también en la Detective había aparecido un Robin, en el Batman 1 ya teníamos el prototipo de lo que va a ser Catwoman, que solo se llama la gata, y por supuesto el favorito de, creo que de todo el mundo, el Joker. El Joker. Sí, incluso durante esta época de los 40's, empiezan a desarrollar personajes, ya empezamos a ver a Hugo Strange, ya empezamos a ver... De hecho, perdón, me interrumpo ahí, el Joker estaba pensado solamente para una, o sea... Para una aparición, se iba a morir y listo. Se suponía que tenía que representar la locura de Gotham, pero que fuera como un ejemplo, como un ejemplo tipo, no como un villano que sobreviviera, pero tuvo tanto éxito que innumerablemente, de hecho, muchos autores han intentado matarlo y ha muerto, es de los personajes que más veces ha muerto, y más ha sido revivido, pero es porque no pueden hacerse... A eso se le saca mucho material, con la inmortalidad, más ahora en lo que fue Endgame, la inmortalidad del Joker, pero cuando salió, era un personaje muy atractivo, simple payaso, príncipe del crimen, y de repente sería el mayor psicótico en el mundo de los comics al día de hoy. Si lo hubieran matado en ese momento y ya lo hubieran sacado, ¿quién creen ustedes que hubiera podido ser el archienemigo de Batman, o sea, sacando a... Difícilmente podemos imaginar un Batman sin un Joker. Es difícil, pero sí, me parece una excelente pregunta, porque si tuviéramos que elegir una en este mundo donde... Digamos que el Blasco en el país. Yo creo que si yo tuviera que elegir, el acertijo es el único que podría ir como en el mismo aire, no es un enemigo físico, es un enemigo mental, que es como lo que destaca a Batman, ¿verdad? Entonces yo creo que el acertijo sería... Y es que cuando vemos, perdona... Y también como nos vimos en Llega de la Justicia, o La Vigión del Mar, diríamos, los peramigos, el acertijo era como el némesis de Batman, que le dejaba el bufonescamente enigmas para que fuera a ir a... Y entonces se complementaría muy bien. Sí, como el tipo de acuerdo con Jorge. Él es el detective, y lo que le gusta es solucionar problemas. ¿Quién es el problema? Durante todos esos años empezamos a ver a Penguin, a Hitler, a Hugo Strange, empezamos a ver villanos, pero que atacan más directamente a la mente que a lo que es mismo, a diferencia de Superman, que empiezan a presentarle en Superman Spout, Jimmy Olsen, a un bizarro, Luthor, hasta lo van diseñando, o solo es un científico loco, como lo habíamos hablado en el programa Luthor, pero busquen en YouTube los programas anteriores, el programa Joker también. Tenemos a Batman, en vez de tirar villanos a la línea de fuerza física, siempre van a parte mental, y eso es lo que le da también la imagen, y un panteón enorme de villanos maravillosos durante todos los años. ¿Ya para esos años Batman tenía la popularidad que tiene hoy? Batman, desde que salió en Detective Comics, y sale pymestralmente lo que es Batman, el título, son de diferentes artistas, son historias cortas, como lo hemos hablado anteriormente, son historias pequeñas, pero el éxito fue inmediato, incluso saliendo Batman, seguido empiezan a sacar a Flash, a Green Lantern, empiezan a sacar toda una línea de superhéroes, gracias a lo que había pasado con Superman, pero con Batman se llegó a complementar esto perfecto. Con Superman tenemos, digamos, que es el primer superhéroe, obviamente con superpoderes, huele todo esto, pero con Batman tenemos totalmente lo contrario, o sea, Batman es un humano cualquiera, que, bueno, obviamente entrenado y con sus capacidades mentales, bien trabajadas y todo, pero es un humano cualquiera. Está muy basado en lo que es el zorro, el zorro como personaje, con su cueva, que es el zorro de goya, bueno, en los 40 ya empezamos a ver la baticueva, aunque no se llama aún así, eso pasa, estábamos hablando con Eduardo en el 56, ya se ve en los primeros batimóviles, no se llaman así, eso más adelante lo vamos a ver cuando se empiezan a mencionar, empezamos, bueno, ya tenemos a Robin, el psychic, que llegó en el momento indicado para que los chicos de esa edad que veían los cómics se identificaran con un personaje, ya teníamos unos villanos, tenemos la primera aparición de Alfred en el 43, donde no se parece al Alfred para nada, que es ahora un tipo regordete, medio detectivesco, al hecho se parece mucho a Jarvis. Sí, tiene mucha generosidad al Jarvis original, parte del Big Wayne, el regordete, no es inglesa, eso luego se lo inventan más adelante, para ya darle un personaje ya más de apoyo, y que se va a trabajar a la Amazonía. Entonces en los primeros números Batman aparece solo, digamos, no hay Alfred, no hay nada, solamente es... Es que incluso por el tipo de villanos que se está enfrentando, que son gánsters, pandillas, o sea, de poca monta, aún no se estaba, apenas se estaban desarrollando lo que eran los primeros super villanos para todo ese mundo, sin embargo, como lo hablamos al inicio, en la parte mental, es que todo. Ok, bueno, hagamos otra pausa acá, porque todavía tenemos más noticias que nos traen Malani, y más secciones, y ya casi regresamos con más de The Comic Show. ¡Gracias!